A Day Vásquez le volvieron a picar la lengua, confesó verdad sobre Petro y Verónica Alcocer. No cabe duda de que Day Vásquez es pareja sentimental y Nicolás Petro Burgos ha dado mucho de que hablar durante los últimos meses en las diferentes redes sociales, donde ha estado bastante activa, incluso ha sido tendencia en repetidas oportunidades. Igualmente, la empresaria Barranquillera apareció en su cuenta personal de Instagram y activó la caja de preguntas para interactuar un poco con sus seguidores, quienes dos desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su relación con el jefe de estado. La mujer no tuvo ningún tipo de inconveniente en responder las diferentes inquietudes que le hicieron los internautas, y confesó que tiene una buena relación con el presidente Gustavo Petro, recalcando que no tiene nada malo en contra de él. Asimismo, señaló que con Verónica Alcocer nunca tuvo problemas. Cabe mencionar que Day Vásquez se convirtió en uno de los testigos más importantes en el caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, luego de que confesó que su expareja recibió dineros irregulares durante la campaña de 2022. La empresaria incluso se comprometió a declarar en contra de las personas que resultaron enredadas en este escándalo, junto al exdiputado del Atlántico, que recientemente fue acusado por la Fiscalía General de la Nación como responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.